Hace unos días atrás pasaba con los perros y encontramos acá en la vía, casi sobre el costado, un chivo blanco, no muy grande. Parece que lo habían... alguien le cortó el cuello. Debajo del chivo había una especie de cereales, dos gallinas, pollos, no sé qué son. Unos vasos, parecía que eran vasos rojos que estaban llenos de sangre, no sé, supongo que el chivo o algo parecido. Unas velas rojas al costado y más a 4 o 5 metros había una gallina también, que parece que le habían cortado el cuello o algo parecido. Y bueno, nos acercamos con los perros, pero había perros en el barrio y nadie se quería acercar. Ni siquiera los perros que por ahí lo primero que hacen es acercarse a ver qué pasa con un animal muerto. En ese caso había 2 o 3 perros en la zona que estaban como a 10 o 15 metros y ninguno se acercaba. No sé si habrán sentido algún olor raro, qué sé yo. Pero era una situación bastante desagradable. Ya te digo, es la primera vez que veo algo así. Cuando me acerqué creí que era un animal muerto porque estaba en contra de las vías. Y dije, bueno, en algún momento pasó el tren, lo pasó por arriba, qué sé yo. Pero no, cuando me acerqué había un chivo que también cuando lo veo de lejos creí que era de algún vecino que se le escapó, no sé. Pero al ver toda esa escena, supongo que sí que era un ritual medio extraño. Igual no sé cuál era la culpa del chivo de ese ritual, no sé. Lo que más me preocupa es el sacrificio de animales por alguna cuestión netamente humana, digamos, que no tiene nada que ver.